se enfermó espiritualmente debido al engreimiento por la veneración con que la gente lo trataba y por las súplicas que le dirigían quienes buscaban su pago. Y la subsiguiente historia del maestro. Los niños de cierta escuela padecían de cansancio y exceso de trabajo a manos de su maestro. Consultaron entre sí para detenerle, de forma que el profesor se viera necesariamente abocado a dejarles marchar, diciendo, puesto que no contrae enfermedad alguna que le haga ausentarse unos días, ¿qué podemos hacer para librarnos de su encierro y de sus tareas? Está fijo aquí como una roca sólida. El más listo planeó decirle, maestro, ¿cómo estás tan pálido? Que no sea nada, su color ha cambiado, ya sea por efecto del aire o de una fiebre. Continuó, con lo que empezará a cavilar, que está enfermo. Ayúdame tú, hermano, del mismo modo. Cuando entres por la puerta de la escuela, dile, maestro, ¿se encuentra bien? Entonces su figuración se incrementará, pues se puede volver loco a un hombre sensato con imaginación. Y que el tercer, cuarto y quinto niño muestren su consternación y pesar de modo similar, y así cuando treinta niños cuenten la misma historia, puede que se aloje en su mente. Todos le dijeron, bravo o sagaz, que tu fortuna goce del favor de Dios. Pactaron firmemente que ninguno alteraría las palabras, y luego les hizo jurar para que ningún delator revelara el asunto. El consejo de ese chico prevaleció sobre todos, su intelecto precedía al rebaño. Hay las mismas diferencias entre el intelecto humano que entre los amantes en sus formas externas. Desde este punto de vista, Ahmad Muhammad comentó, la excelencia del hombre se oculta en la lengua. Bueno, ahora viene una serie de historietas, que son mucha historieta, y el mensaje, la voluntad, es bastante escueta, pero siempre muy interesante. Por ejemplo, las palabras de la gente pueden enfermar el corazón del hombre. Hay de ti, si haces caso, de lo que dices. Volvemos otra vez un poco como a lo de la opinión. Haz pie en lo sólido del turismo, y que diga en misa, que diga en lo que quiera. O en los sólidos de ti mismo, o tú has visto algo que tiene valor, apóyate ahí, y tira para adelante con eso, y no te importe lo que te diga la gente o no te diga la gente. Por ejemplo, en el ámbito intelectual, si no actúas así, no hará nada. Simplemente no hará nada. Tira, y punto. Si quieres ser algo creativo, tiene que alejarse lo que la gente hace. Y entonces, pues todo el mundo le dirá, pero tú que estás haciendo, ¿no? Y así en casi todo. O sea, pensar eso, las palabras de la gente pueden enfermar el corazón de los hombres. Dejaros que cuatro críos son capaces de hacerle barelar la cocorota a su maestro. Y dice, y otra cosa que está relacionada con la historia, la imaginación puede volver loco a un hombre sensato. La imaginación te puede volver loco. Y esto es lo que hicieron estos críos. Pues la otra máxima es la excelencia del hombre se oculta en su lengua. No en lo que dice, como dice. Acá la imaginación como mente, ¿no? Como que darle la cabeza. Sí, sí. Como que, yo que sé, por ejemplo, la imaginación de la muerte hace sufrir muchísimo más que la muerte. Sí, sí, sí. Muchísimo más. ¿Quién dice eso? O del dolor, o del abandono de alguien, o... Después, como nada es imprescindible en esta vida. Se te pasa, ¿no? Pero el sufrimiento de imaginar lo que pasará y qué hacer. O sea que esta historieta es rica en sugerencias. Lo que tiene ser poeta. El intelecto de las personas difiere en su naturaleza original, aunque según los mutaxilitas, originariamente son iguales y la diferencia intelectual surge con la adquisición de conocimiento. Atiende y cree, de acuerdo con los uníes, la diferencia entre los intelectos es original, en contraposación a la doctrina de los mutaxilitas, que sostienen que todos eran iguales en un principio y que la experiencia y la enseñanza los vuelven mejores o peores, haciendo que una persona sepa más que otra. Esto es falso, porque el consejo de un niño pequeño que carecía de experiencia en cualquier actividad generó un pensamiento que el viejo con cien experiencias no se olió en absoluto. Ciertamente, la superioridad que proviene de la naturaleza es mejor que la que surge del esfuerzo y la reflexión. Dime, ¿es mejor el regalo de Dios o que un cojo aprenda a andar sin tambalearse? ¿Ya está? Aquí plantea si el problema de si la inteligencia, si uno es más inteligente es fruto de su trabajo o bien es genético. Pensar que, por ejemplo, en una concepción democrática de la sociedad pueden pensar que todos son iguales. Pues no es verdad, no son todos iguales. Hay tontos y listos, hay feos y guapos, ¿no? Pero, en cambio, el argumento que da él, pues, claro, a nosotros no se sostendría lo que dice. La base de su argumentación es que el regalo de Dios es mejor que un cojo aprenda a andar tambaleándose. Claro, una sociedad sin Dios, esta argumentación, no tiene mucha fuerza. La forma de la argumentación no tendría fuerza en el contexto de nuestra cultura, pero el fondo continúa siendo válido. Como unos son bajos y otros son altos, así unos tienen un intelecto más poderoso y otros lo tienen menos poderoso. Ya está. Lo que pasa es que no basta con tener un buen intelecto. Has de tener amor, pasión. Si no, no rinde, la misma no torno a rinde. Entonces, puede ser que un individuo que parte con una dotación de intelecto más baja consigue poner pasión en lo que hace y llega muy lejos. y uno que tenía una maquinaria estupenda, se fía de su maquinaria y no la pone en pleno rendimiento y se queda a cuatro pavos. Él dice que lo importante es la naturaleza, la inteligencia de la naturaleza. Bueno, lo importante, dice que hay que contar con eso y que no se puede, no se puede. Es superior, dice, es superior la base que te dan a lo que tú puedas conseguir con esfuerzo. Pero créeme que si tú tienes una base así y cultivas así, te quedas así. ¿Pero qué se puede entender por la inteligencia de la naturaleza? Pues, pues, acotelizando una imagen, tienes una maquinaria buena o tienes una maquinaria con ruedas melladas. ¿Y por qué Dios repartiría desigualmente? Pues te dirían porque es Señor y hace lo que le place. Claro. Porque no hay el karma, ¿no? Que no querían que... No, no, no lo ha sido nunca. No, y además es... hay una razón honda y es lo que es, es. ¿Por qué? ¿Por qué es? Podríamos decir en categorías nuestras o en categorías de Dionisio... No, Dionisio. Nicolás. Nicolás. Si resulta que nosotros tenemos doble dimensión y la realidad de nuestra realidad es la dimensión absoluta, ¿qué le ponen el cascabel al gato? ¿Por qué esto así y lo otra así? Porque esto es así y lo otra así. no hay más. Pero solo hay una cosa. Solo hay eso. Sí, pero no. Solo hay una cosa y muchos animales. Pero hay diversidad. Pero... Claro, el que sea una cosa no está reñida con la diversidad. El mundo es absolutamente diverso. Sí, eso sí. Pero el fondo no. Claro que es diverso. Claro que todos somos diversos. Pero un momento, un momento. Ya me estás haciendo dos pisos. Guárdate de hacer dos pisos. El fondo y la superficie. No hay tal. Bueno, el fondo la diversidad. Lo que nace... Es que eso que es es diverso. Siendo siendo único no sería siendo único. Siendo no acotable y por lo tanto sin forma ni posibilidad de diversidad. Es diverso. Y así es como es. Así viene y no te fiestas otras cosas. Es como se manifiesta. Y fíjate que la palabra manifiesta ya está poniendo una cierta dualidad. Hay algo que se manifiesta así a esa. No es ese el dato. Es que esto viene así, 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 así. Y todo es esto, esta inmensidad. Porque hay gatos, tigres, hormigas, escarabajos y señores o señoras. Porque los hay. Y eso, eso, ¿qué es? Y que todos somos porque ni el perro, ni el gato, ni el tigre, ni la cubracha, ni tú, han venido a este mundo. Es esto. Y ese sí de diverso. Sin hacer dos pisos. Porque a la que haces los pisos ya tienes un dios un dios tapado, pero operativo. Y además, dualizas, te das una entidad a ti mismo. Lo que pasa es que de alguna manera hay que decirlo, ¿no? ¿Por qué hay inteligentes o hay bajos o no sé, lo que sea? Hay tigres y león. ¿Cómo, cómo? Que la pregunta, la pregunta, la pregunta de que a uno le sale, que ha dicho antes, ¿no? ¿Por qué hay inteligentes y por qué hay pocos, hay menos inteligentes o por qué hay tigres o por qué hay... o por qué yo estoy en este lado y no estoy en el otro lado? Está la única concepción que la... O sea, se puede preguntar desde el punto de vista del animal, del que está aquí, pero no tiene ningún otro sentido. O sea, no da lugar. No, no. Y el animal, si es un poco inteligente, tampoco lo preguntarán. Bueno, y además, hay la concepción de que hay un dios o que hay algo que nos hace que nos hace así. ¿Se ha explicado a través de la ciencia o no? Sí, sí. En este tiempo que corre, uno se pregunta, Dios, ¿cómo me pusiste en España? ¿Qué estoy yo? Yo no me lo merecía, oiga. No, yo la pregunta que me hago es, ¿por qué me apuesto a nosotros? ¿Por qué me apuesto a nosotros? No, yo estoy bien, no son nosotros los que no tendrían que estar por aquí. mis compañeros de viaje tendrían que ser otros. Bueno, y después, una cosa importante, nadie debe fiarse en su experiencia y en sus conocimientos frente a quienes tienen menos experiencia y menos conocimientos. Pero esta vez no lo sabe. ¿Nadie qué? Nadie debe confiarse en su experiencia y sus conocimientos frente a otro que no tiene esa experiencia y esos conocimientos. Porque puede tener una capacidad de intuición o de frescura que tú no tienes. Como en el caso de los niños estos, más pillos que la porra. No sabían nada ni tenían ninguna experiencia, pero hablan suficientemente pillos para engañar al profe. Es la naturaleza. ¿Y esto se saca de esto? Sí, sí. No, surte un niño pequeño. El concepto de un niño pequeño no se saca de un niño pequeño. el concepto de él remontan esto de un niño pequeño. El tema cualquiera que fuera la imaginación. El concepto que hemos pasado este, lo que viene tiene que ver con la imaginación. Sí, todo el tiempo dejes la imaginación. Dejes como siempre hace Romy hace pequeñas excursiones y va dejando perlitas por aquí y por allá. ¿Quién? Pero me parece que la imaginación no está hablando solamente de opinión o de nueva opinión, sino que me parece que está hablando de creación, de crear, de crear. Bueno, pero la imaginación... Los niños imaginan algo que le crean al profesor. ¿Se lo cree? Más bien, los niños actúan de manera de crear una imaginación en el profesor. Los niños dicen este tío está como sano como una roca. A ver por dónde podemos tumbarlo. Por seguro lo tumbamos, ¿no? Pues intentaremos tumbarlo metiéndole en la cabeza una enfermedad imaginaria. Y lo consiguen y después lo que viene a continuación. Bueno, es mentira. De cómo los chicos hicieron creer al maestro que estaba enfermo. Cuando amaneció, los niños con el pensamiento en mente fueron de sus casas a la escuela. Aguardaron fuera esperando que el chico resuelto entrara primero, pues era la fuente del plan. La cabeza es siempre un imán, líder y guía para el pie. O imitador, seguidor de las convenciones y tradiciones, no busques precedencia sobre uno que es fuente de luz celestial. El niño entró y le dijo al maestro salam, espero que se encuentre bien, su rostro tiene un color amarillo. El maestro respondió, no me pasa nada, anda, siéntate y no digas tonterías. Lo negó, pero el polvo de la mala imaginación de repente golpeó un poco su corazón. Otro niño entró y dijo lo mismo, con lo que la idea aumentó. Y así siguieron hasta que la noción cobró fuerza quien se quedó caminando sobre su estado de salud. De amarillo, ¿no? Incluso se puso amarillo. Sí, sí, ya, en casa con fiedre. En casa con fiedre. A fegar, dice que los niños se esperaron hasta que el espabilado fuera el primero. Yo entiendo que dice, los que siguen las convenciones no deben preceder a los que tienen la valentía de romper las convenciones. Y entonces los otros niños y tú que eres más atrevido. Porque, claro, esto es romper la convención de la relación que hay entre el profesor y el alumno. Eso también es una buena enseñanza. Y la historia muestra que la mente humana es frágil frente a la opinión. solo es fuerte e incomovible cuando se asienta en la dimensión absoluta de lo real. Desde la dimensión absoluta se crea el verdadero interés, la distancia y el silenciamiento que es como una armadura frente a la opinión. si eres capaz de crear distancia y silenciamiento la opinión rebota. Distancia y silenciamiento de ti mismo. De ti mismo. entonces la opinión no puede contigo pero si tú estás muy asentado en ti mismo sin capaz de distanciarte de ti mismo pues la opinión puede contigo. este era el mérito del perezoso porque todos lo criticaban y él seguía. el mérito de él es seguir en su confianza. No, y lo que lo burlaban y lo criticaban y él no... Él seguía en su confianza y ganó. Como el presidente del gobierno que... Sí, siguen mintiendo y al final nos lo creemos todos. eso nunca parecía. Eso no es perjuden bien. Nos atajamos como un vikingo. Són mentides hasta que se les creuen a ells i jo les fan creure. A nosaltres no les fan creure. Jo no sé si ells ho creuen o no. Sí, pero ellos... Però ells se ho creuen, eh? La llei se ho creuen a ells. I ells los votan. Però votan por interés. No porque convence al personal. Pon a banco. Es que la cuesta. A Rajoy no convence ni a su mamá. A ver si le voy a crear unas contas visivas. Tiene la cara amarilla, señor Rajoy. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Confirmó espiritualmente el faraón a causa de la vana fantasía generada por la reverencia del pueblo hacia él. La veneración de hombres, mujeres y niños golpeó el corazón del faraón y le hizo enfermar. Que todo el mundo lo llamara rey y señor le trastornó tanto a causa de la vanidad que osó pretender ser divino. Se convirtió en un dragón insaciable. La imaginación y la opinión son la lacra de la razón particular discursiva. Pues su morada es la oscuridad. Si hay un sendero de medio metro de ancho un hombre anda por él sin pensar en nada. Pero si va por un muro aunque sea el doble de ancho vacilará y a causa de la imaginación y el temblor de corazón estará a punto de caerse. Considéralo bien y entiende el miedo que es debido a la imaginación. La imaginación y la opinión son la clara de la razón. La opinión que está corriendo son la clara de la razón. Y después considera con detenimiento el daño que la imaginación pueda hacer en tu corazón y en tu mente. Este es un consejo muy bueno. Cuando uno tiene un sufrimiento tendría que decir vamos a ver vamos a ver qué pasa porque seguramente que es más imaginación que realidad. Bueno la juventud es tremenda para eso. Siempre dicen que la juventud es un divino tesoro y que es la mejor época de la vida. No es verdad. No es verdad. Está llena de inquietudes y de imaginación. Imaginación ya no se puede lo que no puede y hace sufrir en la barbaridad. Bueno pues eso hay que considerarlo. de cómo enfermó el maestro por imaginación. El miedo y la fantasía cobardaron al profesor que se levantó y empezó a arrastrar su manto. se fue a casa caminando con dificultad enfadado con su esposa diciendo su amor es débil me encuentro en este estado y ella ni me pregunta ni me informa sobre mi palidez. Quiere librarse de mí. Se ha emborrachado con su propia belleza y encanto y no se da cuenta de que he caído del tejado como un tiesto. Estoy destrozada. Llegó a su casa y abrió violentamente la puerta. Los niños le seguían de cerca. Su mujer le preguntó ¿estás bien? ¿Cómo has vuelto tan pronto? Que nada malo le ocurra a tu excelente persona. Él replicó ¿estás ciega? Mira mi color y aspecto. Hasta los extraños se lamentan de mi aflicción mientras que tú en casa por odio e hipocresía no ves la angustia que padezco. Su esposa contestó Oh señor no te pasa nada es tu vana e irreal imaginación y opinión dijo él Oh pécora ¿sigues argumentando obstinadamente contra mí? ¿No ves el cambio de aspecto y el temblor? Si te has vuelto ciega y sorda no es culpa mía sufro dolor padecimiento y pesar. Ella respondió Oh señor te traeré el espejo para que puedas ver que soy inocente Márchate dijo él que ni tú ni tu espejo os salvéis Estás siempre dedicada al odio la maldad y el pecado Hazme la cama ahora mismo para que pueda acostarme pues tengo jaqueca La mujer seguía indecisa El hombre le gritó Oh diosa date prisa Esto es propio de ti Suerte que no es machista Fijaros es curioso el proceso que hace se enferma de la imaginación y se asienta esa imaginación tan dentro de él que se enfada con quien le contradice Y que no ¿Eh? Que ya pasa Oh sí Claro que sí Tú te haces una idea de una cosa porque apoya en tu imaginación y hay idea que te la contradiga Y no te baja del burro nada más que el tortazo que te pegue la vida Está muy bien pensado ¿De cómo el brazo? Perdona Esto yo creo que es más aplicable a la imaginación que ponemos cuando siempre hablamos de los miedos en el camino espiritual y que por lo tanto nos reafirmamos en estos miedos y nos justificamos en estos miedos que no la realidad que bueno la realidad lo que lo que hay lo que uno siente ¿No? Es decir que en cierta forma yo creo que la imaginación es una herramienta que nos da el ego para salvarse y entonces es muy poderosa porque esos miedos llegan a realmente concebirse como una realidad que nos hace inconcebible pensar en otra posición que no sea la que está acostumbrada luego a funcionar No sé si me explico a ver Sí, sí Sí Al fin y al cabo la imaginación es un instrumento humano Sí para levantarse para levantarse y planear situaciones y todo esto pero eso se puede volver en contra de uno sobre todo cuando hay interferencias de otros que se adelanten y dicen esto es así esto es así y quien le discuta que es así como que no está muy seguro está más agresivo entonces como los clientes que son muy agresivos es que no no tienen muy claro bueno pues ya veis es la historia la que tiene un sentido pero tampoco es que vaya dejando grandes frases por medio de cómo el maestro se fue a la cama gimiendo imaginando que estaba enfermo la vieja trajo las sábanas y las extendió pensó no hay posibilidad de decir nada y mi corazón arde de pena si hablo sospechará de mí y si callo este asunto será grave un hombre que no ha sufrido daño enferma por un mal augurio es obligatorio aceptar las palabras del profeta si finges estar enfermo junto a mí enfermarás de verdad la mujer continúa diciendo si le digo que no está indispuesto forjará una idea vana mi mujer tiene malas intenciones pues se organiza para quedarse sola me echa de la casa está conspirando con algún propósito malvado le preparó la cama y el maestro se acostó gimiendo y suspirando los niños se sentaron recitando su lección con 100 secretos desconsuelos pensando hemos hecho todo esto y seguimos siendo prisioneros era un mal edificio un mal plan y somos malos constructores aquí fijaros que lo que está diciendo es que cuando a uno lo enferma la opinión casi es incurable casi es incurable porque reaccionan contra los que contradicen eso esta pobre mujer no sabía qué hacer los niños si fueran más rastrutos ya verás el truquillo que tendrás pero que Dios nos guarde que una opinión de la gente se te meta en la cabeza porque se puede convertir en incurable porque los niños son prisioneros si ellos se salieron por la fe son prisioneros porque el profesor le dice a continuar recitando pues sí que lo hemos hecho buena pero ahora sigue pero parece como si fuese una superstición ¿no? ¿a qué? y que hay como a veces esta imaginación lo lleva a esa cosa de creerse mal augurio que se lo creyó y es a mí me da la sensación de que estamos cerca de una superstición también ¿no? no no yo creo que retrata la verdad le meten esa idea en la cabeza y y bueno pues no es que sea una superstición es que le modelan la cabeza ¿qué es una superstición? ¿eh? ¿qué sería una superstición? una superstición es creer una cosa que no que no es real la palabra viene que lo que sobrevive de religiones anteriores superstición no sé como como viene la palabra latina pero quiero decir por ejemplo los romanos eran superstición todas las religiones de los íberos de los tal de los cual ¿no? y la iglesia católica en superstición los ritos propios de las sociedades cazadoras recolectoras le llamaban brujos esta sobrevivencia de tradiciones anteriores que se dan como verdaderas en la nueva dogmática la nueva creencia los da como falsos y dice que es superstición en este sentido aquí no habría alusión a ningún tipo de superstición sino a la flagelidad de la cabeza humana y la la fuerza que puede tener la opinión cuando se te mete en la cabeza y te modela la imaginación pero de hecho lo que estaría diciendo es que uno podría estar sin ideas fijas porque claro de hecho está en contra lo que te viene a decir es supongamos tú piensas que el mundo es cuadrado luego te dicen no es redondo vale cambios a redondo pero quedarte en redondo continuaría siendo una fijación una opinión con lo cual parecería que está diciendo que lo mejor es estar como en cambio seguramente seguramente cabe interpretar esta posibilidad pero yo creo que él aquí lo que está remarcando sobre todo es ojo con la fragilidad de tu mente con respecto a la opinión porque claro muy muy de muchos cambios tampoco era este tipo de cultura entre todo me están en serio tus opiniones no te las tomes en serio no toma lo que vale analiza analiza bien a ver que está pasando si este hubiera tenido no se hubiera dejado enfermar la mente con tanta facilidad su mujer le hubiera puesto un espejo delante y le diría pues no no estoy pálido estos chavales son unos sinvergüenzas pero como se lo metió a la que la mujer le dice que mire en el espejo y dice mala pécora que tú no quieres pero claro para para contrarrestar una opinión eso pide datos más reflexión que no dejarte o sea contrarrestar una opinión es más difícil que dejarla que se meta sí 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 porque contrarrestar una opinión quiere decir que tú eres capaz de distanciarte de ti mismo de ti mismo y y tienes unos intereses y y silenciar la imaginación esta que te está afectando entonces si tú te distancias de ti mismo no haces no haces pie en ti mismo y eres menos menos frágil respecto de la de la opinión como eso es más difícil sí sea como sea como combates la idea es que fíjate aquí está la fragilidad de la de la cultura humana y de las modas y tal que van creando un tipo de 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 imaginación o que sé ponen un anuncio de coche con una señora de espampanante pues la lectura es con este coche voy a tener éxito y todo el momento y acabas comprando un coche porque es condición sine qua non para tener señoras de espampanantes y tener éxito y lo peor y lo peor es que muchas veces es verdad claro porque una señora de espampanante pues vea un buen coche y este pájaro me interesa no si en este caso la solución no hubiera sido mirar a sí mismo porque se hubiera preguntado cómo se sentía pero para mirarse a sí mismo de alguna manera tienes que distanciarse no quiere coger el espejo porque no se conecta con cómo me siento y con eso se pone fuerte y le dice además no me siento bien se conecta con lo que le están diciendo es que lo han dicho muchos y acaba sintiéndose mal acaba sintiéndose mal porque desconfía en su propia percepción es más es más puede enfermar realmente es una autosugestión puede enfermar realmente es sugestión y hay mucha gente que dice lo mismo si será con algo no ahí está el rechazo del espejo porque el espejo es la posibilidad de comprobar que con lo que le rechaza la posibilidad de mirarse esa es la licencia que se permite porque dice no se quiso ni mirar al espejo claro pero bueno la sugestión también funciona al nivel o sea no va a confiar en nada propio él antes de escuchar relació a su propia opinión se cura porque la mente no es todo uno no es una separación más que no fiarse es que la gente la exageran poniéndola encima en manos de niños porque invierte la jerarquilla el más débil es dominante es un procedimiento muy usado para hundir a una persona es hacerle llegar opiniones negativas opiniones negativas acaba hundiéndose acaba hundiéndose ha de ser muy recio interiormente para hundiéndose no es un procedimiento no es muy difícil pero es curioso que él desconfía de la mujer pero no de los niños porque ya le han enfermado la mente Se ha identificado con que está enfermo y entonces no se le ocurre otra cosa, que esta mujer ni me mira. Con un poco de suerte pensaba que los niños eran inocentes y que si son inocentes pues lo que dicen es verdad. En cambio la mujer es adulta y ya no es tan inocente. Las mujeres son malas. Los niños no son inocentes. Son sencillos, pero inocentes nada. No tienen dobleces si te quieres, pero inocentes. Aunque la historia es sencilla y está como exagerada, pero que tiene razón. No sé sacar todas las consecuencias, pero que tiene muchísima razón. Que el otro te hace despejo y te dice lo que tú tienes que ser o pensar o cómo tú eres. Todos lo hacemos eso. Todos. Al menos de que hagas pie en la dimensión absoluta, todos somos víctimas de eso. Tienes la opinión de ti mismo que te reflejan los otros. Lo cual es fatal. Porque los otros muchas veces son bastante calamidad. La buscamos. La buscamos. Podríamos decir que la buscamos hasta el punto que se vive de la opinión que los otros tienen de ti. Esos están condenados a no hacer nada bueno. Porque la opinión que los otros tienen de ti, como todos son depredadores, a menos de que tú seas una rica pesa para devorar, será más bien negativa. Es muy fuerte. Pero, ¿qué estás diciendo? Que normalmente la opinión es negativa. Sí, te entiendo. La opinión de la gente, la opinión de todos sobre cada uno de nosotros… Pero no son como tú. Claro. Son… No son como tú. No son como tú. No te interpretan. Te interpretan desde sus cánones, te interpretan desde sus intereses, etcétera, etcétera. Y como seguramente tú no los cumplirás del todo, pues te juegan un poco duro. Sí, claro. El juicio es duro. Tiene que ser duro. Porque es el juicio y el equilibrio, ¿no? Tal como lo presentes, es el equilibrio. No, pero es que entonces entra… La necesidad. Exactamente. Entra las necesidades. Las convenciones. No, no. Las convenciones y la necesidad. Porque se debió… Este furano es… Es que no hay quien lo aguante, eh. A la de fulana. Porque si le digo que no hay quien lo aguante, se irá y me dejará solo. Estás convenciendo. Y entonces pues lo aguanto y me guardo también la opinión. Pero que quieras que no se refleja. Y si uno tuviera que vivir de la opinión que los demás tienen de ti, me has dado. Me has dado. No, 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 no. Si, es menos vida o no es vida. ¿Eh? No es vida. No. No es vida. No. No es vida. No es vida y además… Es que acabas no podiendo… No podiendo… Si es más vital… A ver, vital o tiene uno más vida en sí mismo en la medida en que la opinión de los demás… No sé. A ver, no sé. A ver, no sé. ¿Qué va? Sí. A ver, no sé. Sí. Te fijas un poco, lo puedes ver. Claro. Te puedes ver en el sentido de que ves y te dice… Bueno, en este momento este señor estaba riendo pa casa. ¿Eh? Sí. Pero hay una manera de afianzarse y asegurarse y es hacer pie en lo que hay que hacer pie. No. No. No, la historia está con mayor idea. De cómo por segunda vez los chicos hicieron que el maestro imaginara que su recitación del Corán aumentaría su dolor de cabeza. El listo dijo, compañeros, recitan la lección en voz muy alta. Mientras recitaban dijo, chicos, el ruido que hacemos perjudicará al maestro, su dolor de cabeza aumentará, ¿merece la pena que sufra por unos céntimos? El maestro dijo, lo que dice es cierto, marchaos, me duele más la cabeza, fuera. De cómo los niños escaparon de la escuela con esta estratagema, se inclinaron y dijeron, oh honorable señor, que la enfermedad y el peligro se aparten de ti, y después se fueron a sus casas como pájaros que desean ganar. Sus madres se enfadaron con ellos diciendo, es día de escuela y estáis jugando. Se disculparon, espera madre, el pecado no es nuestro ni es por nuestra culpa. Por designio del cielo, nuestro maestro está enfermo e indispuesto. Las madres dijeron, eso es una engañifa y una mentira. Os inventáis cien embustes por vuestras ganas de jugar y divertiros. Por la mañana iremos al maestro para ver el fondo de vuestro ardil. Y te en nombre de Dios, dijeron los niños, informaos sobre si decimos verdad o mentira. Bueno, pues, más astutos no pueden ser, de inocentes ni un gramo, ni un gramo. Se ponen así allá, recitando aquello, dice, alto, alto. Y entonces él con una voz más alta dice, que le daremos dolor de cabeza al maestro. Y el maestro cae, de cuatro patas. Porque otra vez insistir en la capacidad que la opinión tiene de otros de modelar la cabeza. Y bueno, pues se van a jugar. Y a sus madres también las engañan. Diciendo que, no, por voluntad de Dios se ha puesto malo. ¿De cómo las madres fueran a visitar al profesor enfermo? Fijaros, perdón, fijaros que Rumi hace dos cosas. A veces son sentencias lapidarias y otras veces son historietas, que son incluso divertidas, pero que están llenas de enseñanza. Y es la historieta misma, por eso decías tú que no sabes, pero sabes. Es la historieta misma la que tiene la enseñanza. Sin que tenga que remarcarla como una frase, que a veces lo hace, pero no, no. La historieta ya habla por sí misma. Vale, pues de cómo las madres fueron a visitar al profesor enfermo. Por la mañana, las madres fueron y encontraron al maestro en cama, como si estuviera muy grave. Sudaba debido al gran número de mantas que le cubrían. Su cabeza estaba vendada y su cara envuelta en un paño. Gemía suavemente. Ellas también exclamaron. La jaul. Dijeron, maestro, esperamos que todo vaya bien. Por tu alma, que no sabíamos que tenías jaqueca. Yo tampoco lo sabía. Estos bastardos me hicieron darme cuenta, pues estaba ocupado con mi discurso, aunque dentro de mí padecía tan grave dolencia. Y no me la vale cuenta. Cuando un hombre se encuentra realmente ocupado, está ciego para su propio dolor. Ya se ha contado muchas veces la historia de las mujeres de Egipto de José, que perdieron el sentido a causa de su preocupación por la belleza de José. En consecuencia, se cortaron los brazos. En esos casos, el espíritu está perturbado, no miran ni adelante ni detrás. Muchos valientes, cuyas manos o pies han sido cegados en la lucha, van a la batalla pensando que están intactos. Y después, ven la herida y cuánta sangre han perdido sin dar su vida. Fijaros los pasos, ¿eh? Primero, no acepta que a la mujer le contradiga. Ahora ya argumenta, razona su propia enfermedad. Ha dado un paso más a... Dice, quien se deje engañar por su imaginación, razona y justifica su engaño. Con lo cual, su error se fortalece y puede llegar a convertirse en incorregible. Por unos mocosos que le han metido la cabeza que tenía mala cara. Fijaros las argumentaciones que hace, incluso acudiendo a las narraciones del Corán. Nuestra propia interpretación y la narración está llena de males y bienes imaginarios que otras personas nos han inducido. Esas figuraciones y engaños son todavía más frecuentes en nuestras relaciones con las personas. Relaciones más personales son puras. Pero lo fuerte es que llegan a conversarse razonalmente de lo que es una pura imaginación. Quienes residen en su individualidad, ya lo hemos dicho esto. Y en su ego son presa fácil de engaños imaginarios. Quienes asientan su pensar, su sentir y lo verdaderamente real, se hacen inmunes a daños imaginarios provocados por las palabras o las voluntades de otros. Y estos son, estos son los guerreros invencibles. Nosotros somos los guerreros invencibles. Siento que hay una frase, perdón, que se desprende un poco, me parece, de todo el mundo, o no la veo. Es que dice, cuando un hombre se encuentra realmente ocupado, que está ciego para su propio dobleón. Y como puede hacer la comparación de que, claro, de que el guerrero, que está herido, pero como está en la batalla, se olvida de su dolor. Está razonando él por qué los niños se han dado cuenta de la enfermedad y él no se ha dado cuenta. Porque él estaba tan ocupado que no se ha dado cuenta. Está razonando su enfermedad imaginaria. Pero no puede tener dos caras en esta misma mirada. O sea, como, es decir, acá sería una cosa negativa, pero podría ser al inverso también. Sí, pero como... Como uno está muy absorto, no tendría... Eso es una verdad, que él la utiliza para argumentar lo que le ha ocurrido. ¿No ves cómo María hace mala cara? No sé si te voy a hacer mucho caso. Venga. Explicación de que el cuerpo es un vestido para el espíritu y que la mano corporal es la manga de la mano espiritual y el pie corporal es el zapato del pie espiritual. Sí, me acuerdo. Menciono esta insensibilidad al dolor para que sepas que el cuerpo es como un vestido. Ve y busca al que lo lleva puesto. No beses una prenda de ropa. Para el espíritu, el conocimiento de la unidad, Dios, es más dulce que el cuidado del cuerpo. Tiene una mano y un pie distintos de los visibles. Puede que contemples en sueños la mano y el pie espirituales y su conexión con el cuerpo espiritual. Considera esa visión una realidad. No pienses que es en vano. Eres tal que sin el cuerpo material tienes un cuerpo espiritual. Por tanto, no temas que el alma salga del cuerpo. Os desafío a que hagáis una lectura de esto. Esto está planteado desde una antropología de cuerpo y espíritu. Decidme la verdad de esto sin antropología de cuerpo y espíritu. Dice, aconseja, no minemos y besemos nuestro vestido. El espíritu tiene una mano y un pie distinto de lo visible. ¿Cómo se puede interpretar esto? Con DA y DR, ¿no? Exactamente. Podemos recoger los consejos de Rumi con otra antropología. El cuerpo es la forma de la dimensión absoluta o real. Esa es la forma de la dimensión absoluta o real. El conocimiento de eso no dual, del único, es más doce que el cuidado del cuerpo. El cuerpo merece todos los cuidados. No porque él tenga una entidad fuera de eso único, sino porque es eso único. Rumi advierte que sin el cuerpo tenemos un cuerpo y que, por tanto, no hay que tener temor a la muerte. Nuestra realidad es la dimensión absoluta. No es la dimensión relativa del animal. La dimensión de la relativa del animal es, como diría Nicolás, es una definición de la dimensión absoluta. Es una como encarnación de la dimensión absoluta. Por tanto, si desaparece, no pasa nada. No pasa nada sin que tengas que admitir que tienes un elemento inmortal y otro mortal. Cuando perdamos el cuerpo no habremos perdido nada, porque toda la realidad del cuerpo, que es una forma de lo absoluto, es lo absoluto mismo. La forma ni pone ni quita nada a eso que realmente es. Y eso es nuestra verdadera realidad. Esta afirmación es fuerte. La forma ni individualidad ni pote, ni pone, ni quita nada a eso que es. ¿Por qué? Porque la verdadera realidad, de esta mi individualidad, esto lo veremos mañana en Dionisio de la Epaglita, lo que constituye mi individualidad como tal, es el no dos. Es el no otro. Es la dimensión absoluta. Nos pregunta, cuando nosotros ahora usamos la palabra Espíritu, ¿por qué seguimos usando la palabra Espíritu? Espíritu, ¿qué qué? ¿Por qué se usa tanto? En la tradición occidental, digo occidental porque no era judía, originalmente, aunque después se le hizo. Pero el humano es un compuesto de cuerpo y espíritu. ¿Qué es Espíritu? Algo sutil, que es lo que quiere decir Espíritu, algo sutil que tiene entidad, pero no corporal. Pero yo a nosotros no sería válido. A la actualidad no sería válido decir que algo no tiene corporalidad. Porque seguimos usando la palabra, claro. Y tanto, porque se define camino espiritual y demás, siendo que es una cosa como caduca. Bueno, pues claro, claro. Por eso la gente, cuando tú le hablas del camino espiritual, en catalán decían Rufaunás, arruga la nariz, porque dice, uff, esto me huele a religión. Huele a religión. Me huele a creencia. Fíjate que una concepción de cuerpo y espíritu, del hombre no es sostenible. Con el conocimiento científico tenemos neurona de todo lo que veas. No es en absoluto sostenible. Y por lo tanto, la gente se aleja de eso, porque no se lo puede tragar. Con lo cual, se aleja de lo que está diciendo aquí Rumi, que es que mi realidad no es este mi cuerpo. Esto también lo hace en otras tradiciones. Yo no soy este cuerpo. Yo soy esta inmensidad. No soy un animal venido a la Tierra. Soy la Tierra. Soy la evolución de los astros y de las explosiones estelares. Y eso es lo que soy. Pero seguimos utilizando nosotros los nombres que... Ah, ¿por qué? Si no hubiera que eliminar esa palabra. No, pero es una tradición. Es difícil, es difícil de eliminarla, porque todavía hace referencia a todo un cuerpo de tradición que no es fácil retraducirlo. Además, está escrito así y así hay que tomarlo. Porque hay que entenderlo de otra manera. No, por eso preguntaba hoy. Hay que entenderlo como conciencia de la dimensión absoluta de lo que somos. Bueno, si empiezas a usar una terminología que lo entiendemos cuatro, pero que el resto no lo entiende, está bien, pero que... Pero hay que empezar... No, pero además no usar una, que ya sabes que no... Bueno, la gente lo entiende desde otro punto de vista, normalmente. Según a quien hables, le puedes hablar con términos de espíritu, sin que le induzca error. Según a quien hables, no le puedes hablar con términos de espíritu, porque se le erizarán los cabellos. Pero este tío desde donde sale, ¿qué me dice? No, pero incluso los que lo pueden escuchar bien, para ellos existe el espíritu. O sea, es una entidad... No, no creas, no creas. También hay a quien... También, también, pero... Sí, también, no son muchos, pero que cuando hablan de la cultura, de la cultura como el espíritu de un pueblo y todo esto, no es que se estén imaginando un espíritu, sino un elan sutil del pueblo, etc. Ya se han introducido modificaciones asimilables o por extensión del espíritu a otros campos, como metáfora, o bien porque se lo ha intentado asimilar. Pero como todavía está muy vigente la tradición... El pozo, el negativo o el positivo, el pozo religioso, la resonancia de espíritu, es muy ambigua. Si no negativa, es muy ambigua. Por lo tanto, yo procuro utilizarlo lo menos posible. Y espíritu quiere decir viento, ¿no? Sí. Sofro, viento. O sea, algo sutil, pero piensa que el viento, para nuestros antepasados, era el aliento, la vida. No es H2O, ¿no? O sea, algo que sea. H2O2, no. No, es... Es algo sutil, que es la vida. Pero hay que decir, camión espiritual... Por ejemplo, cuando dicen entregó su espíritu, entregó su último aliento. ¡Bum! Porque hablar de camión espiritual hoy no sería definido. Siempre se ha definido bien hablar de... No, no. El trabajo espiritual... En muy pocos ámbitos puedes hablar de camión espiritual. Podés hablar de proceso interior, de camión interior, o de... con un lenguaje mucho más asimilable, más aceptable, que es despertar tu propia realidad, reconocerte, llegar a la cualidad humana, a la cualidad humana honda, etc. Pero, al fin y al cabo, es una cualidad humana. Eso que llamaban nuestros antepasados espíritu era una cualidad humana. Una cualidad humana que como vivida no era muy frecuente. Pero... Pero lo era. Por tanto, yo personalmente creo que llamarle cualidad humana profunda es lo que va a enterar. Y en la espiritualidad, ¿cómo se le diría? ¿Esto puede ser profunda? Eso. Buscar. La práctica de la... Ah, la práctica. Él dijo, la práctica de la espiritualidad, ¿cómo lo traducirías? Pues, lo mismo que enseñaron nuestros antepasados, que son practicando el interés, el distanciamiento, el silencio, etc. Todas esas cosas, lo mismo que nuestros antepasados, pero con una antropología completamente diferente. Sí, pero tú le llamas... Pero no tenemos palabra para eso. No, pero María sí que le llama el cultivo de la cualidad humana profunda. O sea, a las prácticas, si se le puede llamar prácticas de espiritualidad, se llama cultivo de la cualidad humana profunda. Exacto. Lo mismo que tú tienes el cultivo de tu captación de belleza, pues tienes el cultivo de esa cualidad honda del vivir humano, ¿no? Que nuestros antepasados llamaban el camino espiritual, porque era salirse de lo plazo de la condición humana, o camino interior, muchos nombres. Pero en realidad es una especie de entrenamiento o de refinamiento de la sensibilidad de la mente para reconocer que aquí no hay nadie, que aquí lo que hay es otra cosa sobre el biomecreos. Hay personas que hablan de estas experiencias de salida del cuerpo, ¿no? Bueno, la alma como que salen del cuerpo. Mira, esas cosas, esas cosas, cuando son verdad, son cosas paranormales. Como cosas de la mente, de las doloras. Sí, son cosas paranormales. Paranormal quiere decir que no es lo normal. De estos fenómenos paranormales sabemos muy poco. Hemos investigado poco y sabemos muy poco. Pero lo que sí que dicen las tradiciones religiosas buenas y las tradiciones espirituales buenas es que no hay que hacer caso a esas cosas. Aunque han habido tradiciones que ahora han utilizado. Han utilizado estos elementos paranormales como el que Castaneda cuenta, para distanciarte de ti mismo, para cobrar distancia de ti mismo. Pero... He conocido personas que, bueno, ellas son personas creíbles, ¿no?, que han tenido este tipo de experiencias. Puede ser, puede ser o no puede ser. Pero, en todo caso, para lo que se trata no tienen ninguna importancia. Más bien es un enredo, porque tú te puedes aficionar a ese tipo de cosas y en realidad te estás comiendo la cáscara y dejas la almendra. Bueno, digo, el tibetano de los muertos, por ejemplo, ¿no?, cuando, en el momento de la muerte, ¿no?, del cuerpo, hablan un poco, ¿no?, también de esa... Es que los tibetanos, como tienen la tradición chamánica, también, utilizan lo paranormal para hacer lo mismo que el yoga, según que el yoga es, utilizan lo paranormal, ¿no?, y producir un calor corporal tal que puedas estar 5.000 metros desnudo, pues eso es paranormal, evidentemente, porque lo normal es que te mueras 5 minutos. Bueno, pero eso son técnicas que se pueden utilizar, que necesitan maestros muy especializados, que no se pueden hacer solo, etc., pero que además tienen enormes riesgos, sí, sí, pero que digo que de alguna forma es como hablar de una entidad, ¿no?, de un cierto modo, sutil, ¿no?, diferente, ¿no?, la mantenía, no sé, no sé. No, esos son efectos, son efectos de la conciencia que no tienen por qué suponer que realmente hay una entidad que se sale de mí, o como decían nuestros antepasados, pero ya remotos, en el sueño el alma se salía y se iba por ahí a pasear y que cuando tenía sueños el alma se estaba por ahí. que no se puede saber, pero yo tengo un pensamiento, yo tengo una atracción para ti como maestro, y esta atracción no es a ti, es de lo que sale de ti. Claro. Y esto que sale de ti, que a mí me conforta y voy entiendo, yo creo que es esto. Que es tú. Sí, pero fíjate. Lo que sale, lo que tú estás diciendo. Pero yo muchas veces antes de hacer un seminario de esto, intento y ruego incluso, quítame del medio, porque si no la jodemos. Sí, sí, sí. Quítame del medio, ¿no? Y entonces, ¿quién habla? Habla, yo qué sé, eso. Eso, es eso. Pero que no lo puedo definir. No, no solo no lo puedes definir, y no es ninguna entidad. No. No es ninguna entidad. No, no es que no es. Ni ninguna inspiración, ni nada. Es que tú te apartas y entonces lo que hay, sale. Vale, vale. Sí, yo creo. Más que nada. Sí, pero no, no es que haya un espíritu, ni... No intente yo ni descubrir lo que es. No, no. Lo canto. Lo canto. No, no, no lo descubrirías. No, no, es que no, no, es que no, no me interesa descubrirlo. Sé que no puedo, sé que no puedo. No podrías, no podrías. Si yo no hago el burro, no sé yo quién habla. Si no hago el burro, por desgracia, el burro se mete muchas veces. No, no, bueno, pero es en unos momentos determinados que dices, ahora sabe. Para decirlo yo, de mi manera, que hay muchas cosas que ves que no tienen explicaciones, pero eso me va, eso va por ahí. Es que fíjate, fíjate, en realidad, esto es enseñanza de los maestros, en realidad lo que dice uno que es sincero es decirle, pero chaval si lo tienes tú. Míralo, míralo. Escúchalo, sí, sí. Y entonces, las palabras de otro lo que hacen es despertar, ellos dicen, al propio maestro interior. No hay un maestro fuera, hay un maestro de dentro. Ya está. ¿Y quién es el maestro de dentro? ¡Nadie! Porque no es una entidad. Es inconcebible. ¿Entiendes? Bueno, pues, casi que nos quedamos aquí, ¿no? Me has contado, ¿qué pasa? Me lo estaban hablando bien. Estas son cortas. Es, 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 es inteligente este tío, y es buen, buen cuentista, buen narrador. Un buen cuentista. ¿Quién viene? Uy. Gracias. 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 Gracias.